Buenos días, otra aventura de Angie. Aquí, mire, vamos a mirar cómo se hace el cemento para pegar el tallo. Esta es la herramienta que vamos a usar. Tenemos ahí agua. Y ahorita le vamos a agregar esta que está aquí. Miren, se llama... Pues es cemento para pegar tallo. De diferentes nombres. Motero extra. Vamos a preparar la herramienta. Ajustarla. Vamos a añadir... Ahorita ya vamos a añadir la mezcla. Tipo cemento para pegar el tallo. Miren, vamos a agregar un poco porque la estamos haciendo de a poco. Solo es mi esposo y yo que estamos trabajando bien duro. So, hacemos poca y luego para que no se haga dura, pegamos unos cuantos tallos y después ya seguimos. Estamos mezclando aquí. Lo estamos mezclando unos 5 a 8 minutos. Mezclamos muy bien. Ahorita le vamos a añadir un poquito de agua. Otro poquito. Así. Mueve. Otro poquito. Y vamos a ponerle más mezcla. Entonces, le vamos a añadir más agua, ¿verdad? Dime cuánta. Vamos a mezclarlo. Estamos mezclándolo. Y ahorita que necesite el agua, la vamos a echar. Yo le voy a ayudar a poner el agua. Ok. Así. Ok. Hasta que quede con una consistencia como tipo puré. Bien suavecita. Ahorita le estamos dando de 5 a 8 minutos. Miren, a que no quede tan dura ni tan blandita. Una consistencia así suavecita. Después que la batimos por unos 5 minutos, miren la consistencia que agarró. No está tan dura ni tan blandita. Está algo perfecto para... Ahorita la vamos a dejar reposar 5 minutos. Y después le vamos a batir otro ratito y ya va a estar lista. También la herramienta que hemos usado, la ponemos en agua para que el cemento no se pegue. Miren. Ahí está. La lavamos un poquito. ¿Ven a ver? Y así el cemento no se va a pegar. Después de 5 minutos, ya pasaron los 5 minutos. Le vamos a dar otra pasadita para que se suavice. Así. Y así va quedando, miren. Qué bonito. Muy bonito. Ahora la herramienta se pone en agua. Se lava un poquito. Y así no se pega. Aquí vamos a ponerla en la pared, la mezcla. Miren cómo la está poniendo en la pared. Ya que está bien puesta ahí. Después vamos a poner el chayo. Y miren, ahorita le vamos a echar el cemento al chayo. Y como está muy grande el chayo este, para ayudar se puso una cubeta. Y así no se cansa tanto porque está bien pesado. Y grandote. Entonces le puso a la pared, cemento y también acá al chayo. Y como miran, abajo ya está el pan. El del shower. Y le pone una cobija o algo abajo para que no se vaya a dañar. Y así poder trabajar bien. Miren cómo, qué bonito se ve mi papi trabajando. Wow. Qué trabajador. Pues aquí tenemos los, las, los, la, en las reglas y una cinta de medir que dejamos ahí en la máquina de cortar el chayo. Pero pues ahorita les estoy enseñando cómo se pega el chayo. Y el cemento cómo se hace. Para que ustedes vean que sí es un poco difícil, pero nada imposible. Miren. Aunque. Y yo para mí, pues sí. Sí, me pongo si lo hago. Pero unos chiquitos. Estos están muy pesadotes. Miren. Cómo va quedando ya los demás chayos que pusimos. También les ponemos a. Unos dividores para cuando después, después ponerle el grout. En otros de mis videos les puse cómo poner el grout en el chayo del piso. Después se puede poner cómo se pone aquí en la pared del baño. Ok. Como pueden ver, miren el corte que hizo para poner el niche. Y ahora se va a instalar aquí. Nomás que es mucho cuidado para estas. De, las divisiones. Como pueden ver, miren. Este pedazo es un pedazo muy difícil porque tienen que tener mucho cuidado al cortarlo. Para ponerlo, pues sí, está pesado y difícil. Pero así es como se pone el chayo. Y pues aquí les voy a dejar otro corto video para aventuras de Angie. Y ojalá y les guste el chayo en el baño. Ok. Bye, bye.